Hola amigos y amigas, yo soy JuanSuperMTV y hoy vamos a ver la cubierta Continental Cryptotal Reel. Una cubierta que llevo usando más o menos unas dos o tres semanas y que la verdad me está gustando bastante. Vamos a ver primero los aspectos técnicos, los voy a decir muy deprisa y luego vamos a verla un poquito en acción. La Continental Cryptotal está disponible en tres carcasas, Enduro, Downhill y Trail. En este caso yo llevo la Enduro. ¿Cuál es la diferencia? Bien, la Downhill es la más resistente, llega a tener hasta seis capas de protección, mientras que esta tiene tres capas. ¿Por qué he cogido yo esta? Yo he cogido la Enduro primero por mi forma de montar, que no es tan agresiva como puede tener otros riders, y segundo por el peso. Esta cubierta en 2.40 y en ruedas de 29 pesa 1.125. Los compuestos de la goma son tres, Super Soft, Soft y Endurase. En mi caso llevo el Soft, que es ni duro ni blando. Hay un compuesto intermedio que está bastante bien. Pero tengo que reconocer que es realmente blando, sobre todo en los primeros días. Hay que tener como una especie de dos o tres días de rodaje, para que se le quite esta babilla tan blanda que trae la cubierta cuando es nueva, para empezar a disfrutarla bien. Lo comento porque el primer día vais a notar que no rueda muy bien, digamos. Pero bueno, esto va a ser el primer día. Ya el segundo va a rodar mejor y el tercero ya va a ir súper bien. Luego el compuesto Super Soft es el Mega Blando. Yo ese lo recomiendo solamente en caso de que vayas a competir y queráis tener todo el grip del mundo. Porque ese compuesto tiene que durar nada, porque este ya es brando. No me quiero imaginar cómo tiene que ser el Super Soft. Y luego tenemos el Endurance, que es el más duro. Y ese es muy, muy recomendable, sobre todo, para e-bikes o para la gente que quiere sacarle mucho rendimiento a la larga, a la cubierta. Es decir, que la cubierta te dure un montón. Estéticamente, la cubierta trae por aquí unas estrellas que van por todo el lateral. Simplemente es estética para diferenciarse de otras marcas. La grip total está disponible en rueda de 29 y de 27,5 y en dos medidas, 2,40 y 2,60. En mi caso llevo 2,40. Ederto es en 2,40, 60-6,22 y en 2,60 es 65-6,22. Es un poquito más ancha que las Maxxis. La cubierta tiene certificación E25. Eso significa que se puede usar en e-bikes. La carcasa va a resistir bien los parts de torsión que del motor de la e-bike. Además, fijaros bien, estamos ante una cubierta mixta. Es decir, que funciona en cualquier condición. Haya barrio, haya terreno suelto, sea hardpack, da igual. Va a funcionar súper bien. La disposición del taco central. Es perfecto para rodar, pero a la vez es grande y tiene pequeñas rampas para dar una buena tracción. Los tacos laterales, como veis, es una fila que no deja ningún hueco. Eso significa que en las curvas va a agarrar perfectamente y no se va a ir en ningún momento. Y ojo al detalle. Los tacos laterales y también algunos centrales han sido vaciados un poquito. Unas hendiduras que están vacías. Recordad que eso es para darle cierta flexibilidad a los tacos. Esto hace que la cubierta sea más dulce de conducir y sea más fácil de meter en las curvas. Se me olvidaba deciros que la Cryptotal tiene dos modelos diferentes. Uno es el Cryptotal Rear, que es trasero, que es el que yo llevo. Y el otro es el Cryptotal FR, que es el front, delantero. Yo de momento llevo la trasera, ya que mi cubierta delantera aún le queda un buen tiempo para desgastarse. Cuando se desgaste, ¿cuál le voy a montar? Le voy a montar el Continental Argotal, que es el neumático específico para terreno suelto que tiene Continental. Es decir, aquí como hay anti-grip, hay piedra suelta, hay mucho polvo, etc. Creo que es una cubierta que me va a venir genial para la parte delantera. Si tuviera que definir la Continental Cryptotal con una sola palabra, sería contundente. Es una cubierta que cuando la necesitas está ahí. Quiero decir que cuando frenas vas a tener retención. Y cuando tumbas vas a flipar de lo que llegas a tumbar sin que te llegue a hacer ningún extraño. Y mirad que yo tumbo a un nivel medio. O sea, una persona que sea cañera y tumbe bastante, va a flipar con esta cubierta. La adherencia que da es brutal. Terreno hardpack, bueno, un poco suelta aquí. Agarra increíble, incluso en piedra suelta. Y ahora aquí tenemos pues esto, terreno duro, pisado, hardpack, como dicen los guiris. No lo vamos a llamarlo compacto. La rueda corre bastante. No te frena ni siquiera aquí, que no hay mucha inclinación. La verdad que rueda mucho. Sí que es cierto que le he puesto un poco más de presión a la rueda. Porque creo que a ser tan nueva. Y a ser también de compuesto blando. Noto que no me hace falta llevar. Tanto. Tan poca presión. O sea, le noto un buen grip a la cubierta. Supongo que según se vaya gastando. Eso lo iré perdiendo. Bueno, ahora aquí vamos a tocar un poquito de roca. Roca fija, como esta. Vale. Y un poco de roca suelta. Un poco de fe. Si es que... Tiene una contundencia. Y bajando esta cubierta, es pimpando. ¿Cómo llega a agarrarse, sabes? Bueno, como veis aquí, ha ido todo un poco. Surco, piedra suelta. Es una senda un poco sucia. Tampoco tiene mucha visión. Pero bueno. Ahí vamos. Bueno, en las flechas azules, decir que no tengo ni idea de que las ha puesto. Eso lleva ahí desde el 90 y pico. O sea, imaginaros. Aquí ahora hay terreno suelto. Algunas rocas así fijas. Y la verdad es que muy bien. Ya da ahí una seguridad muy buena. Ahora entiendo por qué mis amigos que hacen E-Bike llevan esta cubierta. Bueno, ahora vamos a bajar una losa que hay. Que aunque el vídeo no se vea, está como contrapedaltada. ¿Vale? Y hace falta mantener un poco de velocidad. Y además girar un poquito lo que es el cuerpo. Empieza justo aquí. Ya sé que en el vídeo no se va a ver. Pero bueno, mirad. Esta es la losa. Y entonces yo ahora mismo llevo el cuerpo hacia la izquierda. Y voy dejando algo de velocidad. Porque si no, acabaría cayendo más que abajo. Ok. Eso se puede bajar como un loco. Pero bueno, yo prefiero bajarlo así, más tranquilo. Que se baje igual. Esto está súper roto. Esto está súper roto. Qué mal está esto. Y ahora aquí el truco es pasar por aquí encima. Y dentro. Y a ver cómo está esto. Porque esto... Creo que puedo bajar por aquí. Bueno, ya has visto que la cubierta retiene. La Continental Cryptotal es una cubierta 100% recomendable. Si haces trail o haces en duro. En verdad, vais a flipar con ella cuando la tengáis. Ahora solo falta saber qué durará. Qué duración tendrá esta cubierta. No lo sé. Pero yo, por mi experiencia con otras cubiertas. Además, esta que es la goma blanda. O sea, la goma soft. Yo calculo que en esta zona durará más o menos unos tres meses. Por la agresividad de la zona. Es una zona muy agresiva. Con mucha roca. Con lo cual las cubiertas sufren mucho. Y es fácil que las rocas vayan consumiendo la goma más rápido. Que en una zona donde no haya rocas. Posiblemente para el próximo cambio. En vez de coger la versión soft. Coja la versión Endurance. Para que aguante un poquito más. Pero bueno. Hay que decir que estoy disfrutando bastante. Del brutal agarre que me está dando la cubierta. Pues nada chicos. Dejadme en los comentarios si vosotros tenéis ya esta cubierta. Porque sé que hay muchísima gente que la tiene ya. Y que la está disfrutando. Y que le está gustando un montón. Dejadme en los comentarios vuestras sensaciones. O qué os ha parecido. Y nada. Como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por darle al play. Y nos vemos en la senda.